La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien aspira a postularse a las elecciones presidenciales en Venezuela pese a una inhabilitación política, denunció el miércoles un violento ataque de partidarios del gobierno de Nicolás Maduro durante un acto político cerca de Caracas. Afirmó que más de un centenar de colectivos del régimen les atacaron con palos y piedras e hirieron a varios de los asistentes a un acto en la localidad de Charayave, a 56 kilómetros de la capital. La excongresista divulgó videos en los que se ve un automóvil con vidrios rotos y un activista con una herida en la cabeza, así como su camiseta manchada de sangre. Medios de comunicación locales publicaron videos en los que se ve a Machado retirarse bajo custodia entre empujones. La organización política de la opositora Vente Venezuela afirmó que una vez más viola la libertad de asociación y reunión, y además denunció persecución y agresiones. Machado arrasó en las elecciones primarias de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria, de cara a las presidenciales, que deben llevarse a cabo este año en una fecha aún por definir. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó el pasado 26 de enero una inhabilitación por 15 años, lo que le impediría lanzar su candidatura. Después, Estados Unidos anunció que reactivará sus sanciones contra el petróleo, el gas y el oro de Venezuela, que habían sido flexibilizadas después del acuerdo de elecciones. Machado, a lo largo de su campaña, ha denunciado agresiones en numerosas ocasiones.